Siendo Elena, una chica odiota de su lugar en Wixsla. Al participar por Wixsla, con su desarrollo que está demostrando ella en este momento, obtuvo el primer lugar por votación unánime. Y ahora recibimos el aplauso de todos en esta gran noche a Diana, rey de la batería, Wixsla 2010. ¡Acompáñala con las palmas, Wixsla! ¡Acompáñala con las palmas, Wixsla 2010! ¡Perú! ¡Acompáñala con las palmas, Wixsla 2010! 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 ¡Acompáñala con las palmas, Wixsla 2012! ¡Acompáñala con las palmas, Wixsla 2010! Dice que no la quiero ver. Mami, dile que hace mala mujer, dile que robo mi peor. ¡Déjame la río ahora! Porque un día se marchó y me dejó llorando, un día ya se fue y me dejó penando. Un día se marchó y me dejó llorando, un día ya se fue y me dejó penando. ¡Qué mala, qué mala, qué mala mujer! ¡Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala se fue! ¡Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala se fue! ¿Por qué te fuiste mi morena? No, es que no valió la pena, luchar por tu amor no hay que tener problemas. Pero mi amor, corre por tu pena, y de que te fuiste mi morena. Es que no valió la pena, luchar por tu amor no hay que tener problemas. Pero mi amor, corre por tu pena, y cómo me duele mi corazón. Y sobre el que me dejó llorando, un día ya se fue y me dejó penando. ¡Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala se fue! ¡Qué mala, qué mala, qué mala se fue! ¡Qué mala que esta becita! ¡Fue de la ch alcista que la becita se fue! ¡Vámonos para Wisman! ¡Vamos a las palmas Wisman! ¡La acompañemos con el ritmo de las palmas! ¡Que se escuchen las palmas! ¡Vamos palmas! ¡Vamos a las palmas de Brasile! ¡Gracias! 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 ¡GBracias! ¡Paraguay! ¡Seúl! ¡Puertocrito! ¡Gracias! ¡Exhuelas! Y México A premiar por supuesto a la ganadora en esta bonita noche Donde vamos a premiar el mejor traje estilizado Vamos a pedir la presencia de cada una al frente Vamos a ir llamándolas por su país Y con los aplausos, recuerden, aplausos, van a ganar La decisión anánime es Venezuela Bien, Venezuela Y todos queremos una pasarela, Venezuela